Pero nos vamos para Colonia Carolla porque el equipo del Club Juventud Agraria Colón consiguió una importante victoria en condición de visitante 2 a 0 derrotó al Fille del Cruz del Eje se trajo 3 puntos valiosos para lo que le resta del certamen Raúl Taborda y Nahuel Tiraboschi marcaron para el Celeste Carollense que llegó a 9 unidades y quedó a un triunfo de asegurar su pase a la instancia eliminatoria Para que nos comenten un poquito más sobre lo acontecido ayer en Cruz del Eje lo tenemos en línea, agradecemos el contacto como siempre para con Cadena Norte José Tony Flores, este hombre técnico jugador, podríamos llamarlo de alguna manera que tiene el club de Colonia Carolla, Tony, buenas tardes Agustín y Fede, te saludan ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien Tony, bueno, hablamos un poquito recién en off partido complicado, ¿no? 3 puntos muy importantes para el equipo de Colonia Carolla Sí, sí, por cómo se dio también el marco del partido Fice, había cambiado a un jugador, había dos o tres jugadores que no habían jugado acá cuando nos visitaron y creo que eran jugadores importantes para ellos Se dio un partido bastante de ida y vuelta por el simple hecho que Fice tenía que conseguir un triunfo sí o sí para no quedar fuera del torneo y bueno, se hizo, como te digo, un partido de mucho ataque, tanto ellos como nosotros opciones de gol para los dos lados fue un primer tiempo, como te digo, muy intenso no tuvimos la suerte de poder compartir varias ocasiones clarísimas que tuvimos para marcar y bueno, en el segundo tiempo el partido medio como que se hizo más pensativo y de nuestra parte tratamos de poder controlar nuestras energías y bueno, a los 30, creo que 30 minutos, el segundo tiempo, 25 por ahí tuvimos la suerte de convertir y gol y bueno, ahí ya se nos abrió el partido, ¿no? Bien Tony, decimos un triunfo importante porque obviamente vienen consiguiendo ya tres triunfos consecutivos que eso le da confianza al equipo le da obviamente un buen manejo de lo que va a ser esta quinta fecha donde podrían meterse ya en los octavos de final si consiguen un buen resultado ante un equipo al que ya conocen como es el Esportivo Baniere tuve la posibilidad de estar en la cancha cuando lo enfrentaron aquí en Colonia Carolla un equipo duro que tiene dos o tres jugadores importantes me parece el Esportivo Baniere pero cuando Agrario le puso la pelota al piso y trató de manejar los hilos del encuentro ¿lo pudo dañar? Sí, sí, acá cuando jugamos el partido yo creo que también tuvimos muchas opciones de gol porque en realidad nuestro equipo se caracteriza por tratar de jugar mucho la pelota al piso tratar de hacer dos o tres toques saídos no es un equipo, viste, que vamos al choque yo creo que allá a los pocos comentarios que hemos escuchado en la cancha de ellos buen piso, cancha grande yo creo que si nosotros logramos hacer nuestro juego tenemos muchas posibilidades nos vamos con expectativas de podernos traer un buen resultado de allá y poder alcanzarnos en este torneo y creo que vamos por un buen camino y con muchas ganas Bien, Tony recién hablamos con Nico el técnico de Juventud Esportiva y lo sacamos un poquito del tema provincial para meternos en la liga porque como ya es de público conocimiento han comenzado las reuniones ya se está trabajando en lo que va a ser la temporada 2017 ¿cómo se encuentra Agraria en divisiones inferiores? te pregunto a vos porque obviamente coordinás lo que es todos los chicos de allí de Agraria ya están entrenando ¿cómo están preparándose para lo que será esta temporada 2017? sabiendo también que ha tenido un buen 2016 Agraria porque ha tenido allí dos o tres categorías en los primeros puestos y coronándolo con la reserva campeona anual Sí, sí, estamos hace ya dos semanas hemos empezado con las actividades tratando de que se sume la totalidad de los jugadores porque vos viste que la mayoría aprovechan los vacaciones para guardar el paseo bueno, ahora estamos tratando de poder tratar de juntar todos los chicos y con la misma expectativa con la misma gana y con el mismo planteamiento de tratar de hacer algo muy bueno y inferior y tratar de dejar el club en lo más alto que se pueda trabajando con conciencia y trabajando también con mucha gana de que aparte de que hagamos buenos papeles los chicos más que nada aprendan un montón de que es importante en el fútbol vos más que nadie lo sabes bien, así es obviamente hay que inculcarle a los chicos lo que viene hacia futuro por último y te agradezco el contacto estamos haciendo una pequeña encuesta como quien dice de lo que va a ser este inicio de la liga 2017 fecha desdoblada ¿sí o no? ¿cómo? fecha desdoblada sábados una parte de inferiores domingo el resto de inferiores con primera reserva y la verdad que medio como que se complica ¿no? el club sí o sí los fines de semana tiene que sí o sí va a tener una salida creo que yo los días sábados al haber pocos partidos también no sé cómo el nivel económico por ahí sí puede servir en el sentido de que no es una jornada tan larga y la gente que labura en los clubes terminan fatigados pero pero bueno habría que ver probar ojalá que que sea un éxito que sirva mientras que sirva a la liga que sirva a los clubes hay que darle para adelante y nosotros vamos a darnos a lo que se disponga ¿no? bien bueno Tony queremos tener tu opinión porque sos un conocedor de lo que es la liga así que bueno seguramente nos estaremos comunicando para cronicar lo que se viene el próximo fin de semana cuando estén enfrentando Balnearia y seguramente con lo que será ya esta recta final de la primera etapa del torneo provincial que como decíamos recién si Agraria consigue los tres puntos el domingo se estaría metiendo ya en los octavos de final a falta de una fecha Tony gracias por el contacto y nos estaremos hablando en cualquier momento gracias José gracias a ustedes y bueno mandar más que nada un saludo a todos los clubes que hoy por hoy están participando en un torneo federal o provincial porque hoy estamos poniendo la camiseta de la liga Colón y bueno agradecerle la mayoría de los éxitos y bueno ojalá que todos los clubes llegamos por el buen camino y que tengamos la esperanza de llegar a lo más lejos posible bien gracias Tony una vez gracias